Las Farc anunciaron que van a mantener el cese al fuego indefinido y pidieron al gobierno nacional no postergar más el cese bilateral de hostilidades. Esto se dio a conocer luego de la reunión de la Comisión Histórica del Conflicto con las delegaciones de paz en La Habana. La policía capturó a 10 presuntos integrantes de la organización delincuencial Picacho en allanamientos en el centro de Medellín, Casilla y Lobaina. Los aprehendidos son señalados de comercializar pequeñas dosis de estupefacientes a habitantes de calle. Los gobiernos de Colombia y Turquía firmaron varios acuerdos de cooperación en Industrias de Defensa, Cultural 2015-2018 y la Carta de Intención para la Promoción de la Lengua Turca y la Lengua Española en ambos países. Hasta el 15 de febrero se realizarán inscripciones en el SENA mediante la estrategia Yo te inscribo. En diversos lugares de la ciudad habrá personal de la entidad inscribiendo a quienes lo deseen. Mañana la jornada será en el Parque Biblioteca San Cristóbal entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Hasta el viernes se extenderá la sexta edición de la Semana de Moravia que incluye un foro internacional de urbanismo que tendrá como protagonista la transformación de esa zona de la Comuna 4 de Medellín.